Hola manitas, bueno pues aquí les estoy mostrando las cajas de las paletitas que adquirí y pues bueno quiero desearles que este año nuevo esté lleno de bendiciones, esté lleno de éxitos, que todas sus metas puedan verlas cumplidas, así que a trabajar muchísimo, muchas gracias por formar parte de esta familia, se los agradezco infinitamente y les mando un abrazo y un feliz inicio de año. Hola manitas, bienvenidos sean todos, así que pues bueno ahora yo les traigo pues unas compritas de unas paletas, son puras paletas y pues bueno algunas compras yo las realicé con unas chicas de Facebook que pues la verdad nunca había comprado yo por internet y tenía mis dudas, pero sinceramente me fue muy bien, las dos chicas con las que las adquirí son diferentes y son de diferentes ciudades y la verdad es que pues me atendieron muy bien, me llegó todo en perfectas condiciones y pues yo lo pagué. Con mi dinero, así que pues bueno ya les estaré diciendo que productos fueron los que yo adquirí con estas chicas y otras yo las adquirí aquí en la ciudad donde yo vivo, así que pues bueno vamos a empezar porque pues son más o menos algunas paletas y pues vamos a empezar. No olvides compartir por favor este video si es que te gusta porque me ayudas un montón, darle like y suscribirte a este canal, ya sabes que tú siempre eres bienvenida y bienvenido. Entonces pues vamos a empezar. Esta paleta es de la marca Beauty Creation y es de la marca, bueno el nombre es Elsa, yo veía que muchas la tenían y la verdad es que quería adquirirla, lo pensé bastante, bastante, viene con su hule aquí y la verdad es que me ha gustado mucho, ya la he usado una que otras veces. Entonces viene así, esta me la dieron en 300 pesos en la ciudad donde yo vivo y la adquirí en el pasaje del águila. Voy a hacerle swatch de algunos colores para que pues ustedes puedan mirarla. No les voy a dar detalles, ya les estaré haciendo reseña de cada paleta y pues bueno viene así y aquí está el swatch. La verdad es que pigmenta bastante bien, muy muy bien, es polvosita pero pigmenta muy muy bien y me encanta la combinación de colores que trae porque en esta paleta definitivamente encuentras de todo. A mi gusto le faltó un tono amarillo pero bueno, la verdad es que viene muy completa y muy variada. También adquirí esta que de esta ya tengo reseña y no les voy a hacer swatch porque pues esta pues ya vi una reseña muy completa así que pues si quieren pasar a checarlo por ahí la tengo. Esta me costó muy muy económica, me costó 70 pesos, es de la marca Pink 21 y se llama Dream. La verdad es que me encantó esta paleta, me encantó, viene así unos tonos preciosos y como les decía en la reseña de este video, perdón esta paleta es tan yo, me encantan estos tonos rojizos, me fascinan. Así que pues bueno ahí tengo la reseña por si gustan pasarla a ver, 70 pesos, 67, 70 pesos, la verdad es que me encantó y me encantó el precio, me encantó la pigmentación, todo de esta paleta, en verdad que me fascina. Y bueno también adquirí este clon de la marca BH Cosmetics, la verdad es que me fue muy mal, ya también tengo reseña, no les voy a estar pues haciendo swatch ni nada, simplemente se las quiero mostrar. Y así a grandes rasgos les puedo decir que no me gustó y pues bueno las invito a que pasen a ver la reseña, esta me la dieron en 130 pesos, es un clon, no es la original, así que pues bueno yo aquí he tratado de buscar la original y no la encuentro, no solo tienen la negra y la verdad a mi la que me gusta es esta y pues es una pena porque prácticamente mis 150 pesos tirados a la basura, en mi opinión muy muy personal. Así que pues bueno esta paletita pues también se las quise mostrar porque pues es una adquisición muy mala que hice por cierto. También adquirí esta paleta de la marca NYX, esta ya no recuerdo cuánto me la dieron, la compré en un tianguis pero es original. Y pues bueno esta viene así, así que la compré, está muy muy bonita, trae unos colores muy padres y pues viene así. Les voy a hacer swatch de algunos colores, nada más. Y este la verdad es que viene muy muy bonita, me gustó bastante y los voy a poner por aquí. También pigmenta bien, así que pues bueno se me hace una buena adquisición. Esta les es una disculpa, no recuerdo ya cuánto me costó porque hace tiempecito que la adquirí pero es muy bonita. Esta también la adquirí con una chica de internet que ya por aquí abajo les estoy dejando el link y les voy a especificar cuáles son las que adquirí. Esta es la Slayet o algo así de la marca Vivela y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Son de muy muy buena calidad, así que pues miren esta hermosa, les voy a hacer swatch de algunos colores. Es muy 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 bonita en verdad, es súper súper bonita. Ya luego les estaré haciendo reseña ya con calmita. Miren nada más. Pigmenta bien padre, en verdad que no es polvosa, es muy muy buena y yo estoy encantada. Por aquí les estoy dejando el precio y en la cajita de descripción les voy a dejar todos los detalles y los links de con quien yo adquirí estos productos. Y bueno con esta misma chica que les comentaba adquirí esta otra. Esta es también de la misma marca pero es otro modelo. Así que pues bueno, esta también es muy bonita, las dos son muy muy bonitas y vienen así. Y bueno les voy a hacer el swatch de algunas. Y ahora las voy a estar poniendo por aquí. Y miren que bonitas son. Muy muy pigmentadas, no tiran mucho polvo, están excelentes. Entonces yo estoy enamorada de ellas y el costo pues igual te lo dejo por aquí. Bueno, con otra chica de internet también adquirí esta. Tenía muchas ganas de tenerla y la verdad es que por fin se me hizo. Trae un espejo muy bonito y muy grande. Viene así. Y pues bueno ahora les voy a hacer el swatch de alguna. Por ejemplo este amarillo que tenía muchas ganas de tener un amarillo. Así y el rojo este que está hermoso. También viene muy bien pigmentada. Esta es de la marca Rude. Y aquí está el nombre. Esta marca me está gustando mucho. Y yo creo que esta la vamos a poner por aquí. Y también miren que bonito pigmenta. La verdad es que me encantó mucho, mucho, mucho esta paleta. Al igual que las anteriores. Esta también de la marca Ocalan. Y esta viene así, trae su espejito también. Y es esta de estos tonos. Esta creo que me costó 120, si no me equivoco. Y pues bueno, también les voy a hacer el swatch de algunos tonos. Es muy muy bonita. La verdad que sí es muy muy bonita. Y pues bueno. Yo andaba buscando mucho estas paletas y aquí casi no las encuentro. Pigmenta en la marca Ocalan. También la adquirí aquí en la ciudad donde vivo. Y pues bueno, es esta. Así que pues bueno, también trae un espejo muy bonito. Los tonos son estos. Y son muy bonitos. La verdad es que esta marca, bueno, en estas paletas que les voy a mostrar. La verdad es que pigmentan muy muy bien. Voy a hacerles el swatch de algunos tonos nada más. Y sí pigmenta bastante bien. Así que yo creo que esta la voy a poner ya aquí. Y miren, pigmenta muy muy bonito. Son tonos bien padres y me encantan esos rojizos hermosos. Que están aquí. Esta está entre 120 y 150. Así que pues bueno, ahora sí que ya depende de donde la adquieras tú. Pues es conforme va a variar el costo. El costo, pero en los tiempos la he visto incluso hasta en 100, 120. Y ya en el pasaje del águila la he visto que está en 150. Pero créanme que es una paleta que pues vale mucho la pena. Porque pigmenta muy bien. Otra que adquirí en la ciudad aquí donde yo vivo es esta. Me costó 85 pesos. Y ya había yo pues escuchado que es muy buena. Que pigmenta mucho. Es esta. De la marca La Pop. Y pues bueno, viene así. Y trae unos colores vivos muy muy bonitos. El empaque es muy sencillo. Pero la verdad es que la pigmentación es muy muy buena. Voy a hacerle swatch de algunos tonos. Por ejemplo. Y si viene muy bien. Viene muy muy bonita. Miren. Pigmenta muy bien. Y es muy muy económica. Así que. Pues bueno. Estas son mis primeras impresiones. En estas compritas. Ya les estaré diciendo con calma. Que me parece cada paleta. Y les estaré haciendo una reseña. Con algún clip ahí del video. Para que ustedes vean como es que trabajan. Así que pues bueno. Eso es todo. Manitas hermosas. No olvides por favor. Compartir este video. Nos vemos hasta pronto. Que Dios te bendiga. Y nos vemos hasta pronto. Gracias. Gracias por ver el video.